Salom Haverim, Shalom amigos. Nos pasamos la vida entera tratando de entender y tratando de aplicar lo que entendemos de nuestra vida, de nuestro mundo. Nos pasamos la vida entera atribuyendo significado y sentido a las cosas, a los eventos, a lo que nos pasa y a cómo resulta lo que hacemos. De ese modo, vamos estableciendo analogías. Esto representa esto, representa esto, representa esto. Esto trae consigo esto, trae consigo esto, trae consigo esto. Y dependiendo en lo más grande de en qué cultura nos criamos y en lo chiquito, las circunstancias específicas de nuestra propia vida, vamos generando una memoria que tanto en lo cognitivo, en lo mental, como en lo somático, en el modo de reaccionar de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, aún hay otra cosa. se van afianzando y se van formando capa sobre capa sobre capa sobre capa en nuestra conciencia y en el modo en que nuestro cuerpo, nuestro organismo experimenta la peripecia de la vida. Yo estoy escribiendo con ustedes una novela para jugar libremente con todo eso, para tratar de reírme de mí mismo, de mi propia memoria somática y de mi propia memoria cognitiva, en tanto me limitan, no en tanto me hacen sabio, que también puede ocurrir. Pero sin duda hay una gran parte de esa memoria que acumulamos y de las analogías automáticas entre cada evento y cada cosa y un valor que le atribuimos. Eso nos acompaña todo el tiempo y la mayoría de las veces más nos limita que nos hace sabios. como tratamos de utilizar juntos por tantos, tantos años el mapa que nos propone la Torá y bien, bien, bien adentro de él el mapa que nos explicita la Kabbalah para entenderlo todo hay un texto que quiero compartir con vosotros y este es el segundo capítulo de algo que empezó a surgir así la idea es un podcast así en video acompañando el desarrollo de la novela Sam H.P. Reish con contextos que son más bien contextos a lo que ocurre en la novela o a lo que hablamos en la novela textos que se ayuden unos a otros allá por el año 1990 hace mucho en 1990 y 91 dicté un taller de Kabbalah en el centro de estudios judaicos del Uruguay el primero de su tipo por aquella zona que yo sepa no había YouTube no había Internet todavía no había celulares o había solo los primeros y costaban carísimo no había nada de todo eso había bibliotecas y yo había pasado unos años maravillosos estudiando aquí en Israel y tras eso por diversas razones nos habíamos quedado en Uruguay y eso que iba a ser por unos meses terminó siendo por 14 años y entre esas cosas en el 90 y el 91 decidí que aunque yo no no era un gran sabio un gran maestro de Kabbalah pero en tierra en tierra de ciegos el tuerto enseña el tuerto guía y yo ya llevaba mis años estudiando y tenía capacidad de estudiar más de modo que con 40 y pico de alumnos todos mayores que yo nos reuníamos una vez por semana en el CEJ de Uruguay y yo intentaba brindarles metáforas accesibles para entender la interioridad de la Torah y un día llegó a mis manos un libro que había salido el año anterior el péndulo de Foucault de Humberto Eco lo he citado he citado cosas de él más de una vez en nuestros videos pero recuerdo que cuando llegó a mis manos ese libro lo devoré en ese libro Humberto Eco ya lo había hecho en su libro anterior en el nombre de la rosa esa nueva etapa de su vida en la cual tras tantos años de semiótica decidió demostrar en la práctica lo que había aprendido e investigado y hizo uno tras otro varios bestsellers varias novelas que fueron impresionantes específicamente en el péndulo de Foucault todo gira alrededor de Cabalá la novela está construida en una estructura de Cabalá no les voy a contar la novela ahora la encontramos hace unos meses en PDF en el registro público en internet de modo que está disponible en la biblioteca pública del templo de pasos tanto en formato PDF como en EPUB para Kindle quien quiera se la puede descargar de ahí el caso es que hay un hay un pasaje entre tantos otros importantes pero hay un pasaje en el capítulo 63 del péndulo de Foucault donde se hace lo opuesto de lo que vemos por doquier que ocurre con la Cabalá y lo que es tan fácil de tentarnos de hacer y no queremos la Cabalá atrae por su magia mística por su aura de oculto y entonces mucha gente anda persiguiendo constantemente o exhibiendo constantemente redes de analogías que no no usan la Cabalá para ayudarnos a entender el mundo sino que buscan el modo en que todo el mundo habla de Cabalá y eso no es sano ahora me voy a explicar quiero compartir con ustedes os lo voy a leer este pasaje del capítulo 63 del péndulo de Foucault nos ubico es un diálogo entre Casobón que es el protagonista principal de la novela y quien desde hace un tiempo es su pareja que se llama Lía que a él lo llama Pim Pim Casobón desarrolla desde hace un largo tiempo una investigación que tiene que ver con esos que él llama los diabólicos que son estos místicos que están buscando hasta el fondo de todo y tiene esta conversación con su mujer que es un ser extremadamente sensato y que es quien le ayuda y le pone orden en su investigación me disculpo o no de antemano porque el pasaje tiene un tono suavemente erótico en algunas partes que es el tono que le dio su autor Humberto Eco y que por consiguiente yo no voy a cambiar con vosotros sabes que siempre he desconfiado de las analogías y ahora me encuentro en medio de una fiesta de analogías dice Pim una Coney Island un primero de mayo en Moscú un año santo de analogías veo que algunas son mejores que otras y me pregunto si por azar no existirá alguna explicación Pim dijo Lía he visto tus fichas porque tengo que volver a ordenarlas cualquier descubrimiento que puedan hacer tus diabólicos ya está aquí fíjate y se daba palmadas en el vientre en las caderas en los muslos y en la frente así sentada las piernas tan separadas que le estiraban la falda de frente parecía una robusta y lozana nodriza ella que era tan esbelta y ágil porque ahora una sabiduría sosegada la iluminaba de autoridad matriarcal Pim los arquetipos no existen solo existe el cuerpo dentro de la barriguita todo es bonito porque allí crecen los nenes allí se mete feliz tu pajarito y allí se junta la comida rica y buena por eso son bonitas e importantes la caverna la cima el pasadizo el subterráneo incluso el laberinto que está hecho como nuestras buenas y santas tripas y cuando alguien debe inventar algo importante dice que procede de allí porque también tú viniste de allí el día de tu nacimiento y la fertilidad está siempre en un agujero donde primero se macera algo y después sorpresa un chinito un dátil un baobab pero arriba es mejor que abajo porque si te pones cabeza abajo se te sube la sangre a la cabeza porque los pies apestan y el pelo no tanto porque es mejor subirse a un árbol para coger los frutos que acabar bajo tierra engordando gusanos porque es raro que te hagas daño dándote por arriba tienes que estar en una guardilla y en cambio sueles hacértelo por abajo al caer y por eso lo alto es angélico y lo bajo es diabólico pero como también es cierto lo que acabo de decirte sobre mi barriguita las dos cosas son igualmente ciertas es bonito lo bajo y lo interior en un sentido así como en el otro lo es lo alto y lo exterior y aquí no cuenta el espíritu de mercurio y la contradicción universal el fuego te calienta y el frío te provoca una pulmonía sobre todo si eres un sabio de hace cuatro mil años de manera que el fuego tiene virtudes misteriosas porque también te sirve para guisar un pollo pero el frío conserva ese mismo pollo y el fuego si lo tocas te hace salir una ampolla así de grande de manera que si piensas en algo que se conserva desde hace milenios como la sabiduría tienes que situarla en una montaña en lo alto que ya sabemos que es bueno pero en una caverna que también es buena y en el frío eterno de las nieves tibetanas que es buenísimo y si te intriga el hecho de que la sabiduría venga de oriente y no de los alpes suizos has de saber que es porque el cuerpo de tus antepasados cada mañana cuando se despertaba aún en la oscuridad miraba al este esperando que saliese el sol y no lloviese vaya país si mamá respondió casobón claro que si niño mío el sol es bueno porque sienta bien el cuerpo y porque tiene la buena costumbre de volver a aparecer cada día por tanto es bueno todo lo que vuelve y no lo que pasa y se marcha y si te he visto no me acuerdo la manera más cómoda de regresar por donde se ha pasado ya sin recorrer dos veces el mismo camino consiste en moverse en círculo y como el único animal que se ahovilla en círculo es la serpiente por eso hay tantos cultos y mitos de la serpiente porque es difícil representar el regreso del sol enrollando un hipopótamo además si tienes que hacer una ceremonia para invocar el sol te conviene moverte en círculo porque si te mueves en línea recta te alejas de casa y la ceremonia tendría que ser muy breve sin contar que el círculo es la estructura más cómoda para un rito y lo saben hasta los saltimbanquis que actúan en las playas porque en círculo todos ven al que está en el centro mientras que si toda una tribu se pusiese en línea recta como una hilera de soldados los demás lejos no verían y por eso el círculo y el movimiento rotatorio y el regreso cíclico son fundamentales en todo culto y en todo rito si mamá volvió a decir pin claro que sí y ahora pasemos a los números mágicos que tanto les gustan a tus autores uno eres tú que no eres dos una es la cosita que tienes ahí y una la que tengo aquí una es la nariz y uno el corazón de modo que ya ves cuántas cosas importantes son uno y dos son los ojos las orejas los agujeros de la nariz mis senos y tus pelotas las piernas los brazos las nalgas tres es más mágico que todos porque nuestro cuerpo lo ignora no tenemos nada que sea tres cosas y debería ser un número misteriosísimo que atribuimos a Dios donde quiera que vivamos pero si te paras a pensar yo tengo una sola cosita y tú tienes una sola cosita calla y no hagas gracias y si ponemos esas dos cositas juntas sale una nueva cosita y ya somos tres pero entonces se necesita un profesor universitario para descubrir que todos los pueblos tienen estructuras ternarias trinidades y cosas por el estilo mira que las legiones no se hacían con ordenador era toda gente bien que follaba como es debido y todas las estructuras trinitarias no son un misterio son el relato de lo que haces tú de lo que hacían ellos pero dos brazos y dos piernas dan cuatro y así resulta que también cuatro es un número bonito sobre todo si piensas que los animales tienen cuatro patas y que a cuatro patas se mueven los niños pequeños como sabía el esfinge del cinco ni que hablar son los dedos de la mano y con dos manos tienes ese otro número sagrado que es el diez y por fuerza han de ser diez los mandamientos porque si fuesen doce cuando el cura dice uno, dos, tres y muestra los dedos al llegar a los dos últimos tendría que pedirle prestada la mano al sacristán ahora toma el cuerpo y cuenta todo lo que sobresale del tronco con brazos piernas cabeza y pene son seis pero en el caso de la mujer son siete por eso creo que tus autores nunca se han tomado en serio el seis salvo como el doble del tres porque solo funciona para los machos que no tienen ningún siete y cuando ellos mandan prefieren verlo como un número sagrado olvidando que también mis tetas sobresalen pero paciencia ocho Dios mío no tenemos ningún ocho no, espera si el brazo y la pierna no cuentan como uno sino como dos porque ahí están el codo y la rodilla tenemos ocho huesos grandes que se bambolean desde el tronco y si le sumas este último tienes el nueve que con la cabeza da diez pero sin alejarte del cuerpo puedes obtener todos los números que quieras piensa en los agujeros ¿en los agujeros? sí ¿cuántos agujeros tiene tu cuerpo? pues me contaba ojos narices orejas boca culo suman ocho ¿ves? razón de más para que el ocho sea un número bonito pero yo tengo nueve y con el noveno te traigo al mundo por eso el nueve es más divino que el ocho ¿quieres que te explique otras figuras que se reiteran? ¿quieres la anatomía de esos menjires que tus autores no se cansan de nombrar? estamos de pie durante el día y acostados de noche también tu cosita no, no me digas lo que hace de noche el hecho es que trabaja derecha y descansa acostado de modo que la postura vertical es vida y está en relación con el sol y los obeliscos se yerguen hacia arriba como los árboles mientras que la postura horizontal y la noche son sueño y luego muerte y todos adoran menjires pirámides columnas mientras que nadie adora balcones y balaustradas ¿has oído hablar alguna vez de un culto arcaico de la barandilla sagrada? ¿ves? además tampoco el cuerpo te lo permite si adoras una piedra vertical aunque seáis muchos podéis verla todos pero si adoras algo horizontal solo lo ven los que están en primera fila y los demás que empujen mientras gritan yo también yo también y no es un espectáculo muy apropiado para una ceremonia mágica pero los ríos los ríos no se los adora porque sean horizontales sino porque tienen agua y no querrás que te explique la relación entre el agua y el cuerpo en resumidas cuentas estamos hechos así con este cuerpo todos y por eso producimos los mismos símbolos a millones de kilómetros de distancia y necesariamente todo se parece y ahora piensa que a las personas con algo en la cabeza el hornillo del alquimista todo cerrado y caliente por dentro les recuerda a la barriga de la mamá que fabrica a los nenes solo tus diabólicos ven a la virgen que va a parir al niño y piensan que es una alusión al hornillo del alquimista así se han pasado miles de años buscando un mensaje y todo estaba ahí bastaba con que se miraran en el espejo tú me dices siempre la verdad repuso Casobón tú eres mi yo que por lo demás es mi ello visto por ti quiero descubrir todos los arquetipos secretos del cuerpo aquella noche inauguramos la expresión hacernos unos arquetipos para referirnos a nuestros momentos de ternura cuando ya me estaba durmiendo día me tocó en un hombro se me olvidaba dijo estoy embarazada es la segunda vez en mi vida que leo en voz alta para otros este pasaje la primera vez fue allá por el 1990 o 91 en mi taller de cabalá como modo de prevenir prevenirnos de los excesos de esa tentación de ir a cualquier derrotero por esos caminos del simbolismo y la analogía ad infinitum y estoy muy contento de haberlo leído de vuelta ahora tómese 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 como algo que acompaña a lo que estamos haciendo en la novela y vuelvo a a empujarte vente a Sameh Perreish por supuesto los links de cada cosa que estamos hablando están acá abajo vente a Sameh Perreish porque ahí es donde estamos aprendiendo a pensar juntos mucho mejor todavía que en los shiurinka en clases porque estamos usando las herramientas de pensamiento de cabalá para aprender a pensar vida de verdad un último dato divertido ¿cómo llegué a este pasaje ahora? tengo el libro del péndulo de Foucault en pdf pero ¿qué busco para llegar a este pasaje específico? la expresión que la escuchasteis hace pocos minutos enrollando un hipopótamo que le dice Elía a Pim que le dice que ¿por qué la serpiente es el símbolo de todo lo que vuelve sobre sí mismo? obviamente es mucho más fácil poner en círculo una serpiente que enrollar un hipopótamo para mostrar ese simbolismo me acordé de esa metáfora que se escribí en el buscador del pdf enrollando un hipopótamo así llegué a este diálogo maravilloso que espero que estéis disfrutando ahora mismo cuando lo estás viendo conmigo te dejo aquí abajo el link a la biblioteca pública del templo de pasos en cuyo motor de búsqueda puedes buscar el péndulo de Foucault y te lo descargas gratis te dejo lo puedes buscar también en Amazon y comprarlo impreso por supuesto si lo prefieres impreso te dejo los links relevantes a mis propios libros que amo escribir para ti tanto en formato digital y en formato impreso y te dejo el link para que te unas a nosotros del Substack a Samechperreish y puedas comentar debajo de cada capítulo hay una caja de comentarios en la que es posible desarrollar diálogos a propósito de cada capítulo esa es la gracia especial que tiene de una novela que se escribe en público ahí me puedes criticar incluso puedes denunciar incoherencias entre un capítulo y otro que debe haberlas porque hay que considerar que por supuesto lo que estoy escribiendo es el borrador de una novela si algún día la terminamos eso va a tener que compilarse y pasar por mucha edición y corrección es un juego que te invito a jugarlo juntos con ayuda de Hashem que sea bueno y beneficioso para todos seguimos adelante me voy a trabajar contigo Shalom 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 Shalom